...intermedio del 12º Festival de Arte Filomenico de Mera Almadena, nuestro compañero en las áreas informativas, Marco Antonio Ortiz, está entrevistando a algunas de las personas que están interviniendo en dicho certamen. Seguimos entrevistando a personas. Ahora, El Cabrero. Una noche de cante, de cante debajo de las estrellas como canta José Domínguez, El Cabrero. Bueno, es difícil sentirla en nuestra tierra, en Andalucía, si no está él con su atuendo original, con su barba incipiente, con su sombrero de Cabrero y con su pañuelo al cuello. Porque es que lo malo es que él no sabe si es más poeta que cantaor o más cantaor que poeta. Cabrero, buenas noches. Bienvenido aquí a Ver el Madre. Buenas. Pepe, después de tanto tiempo, pesa mucho esa fama, esa fama bien ganada de cantaor, de, yo diría, de juglar del pueblo. La fama es la conciencia y la comunicación de aquel que, por los sonidos y por el que decir, se entiende contigo. Y yo creo que hay bastante que decir. Porque como hay tanto que ve y se ve tanto, ¿no? Y aquí andamos. Pero, Pepe, pero esa esperanza de que el pueblo pone en ti, que tú eres el portavoz, el juglar del pueblo, ¿llega a pesarte o no? No, no, yo no me peso a mí mismo. Yo cada día quisiera ser mejor y más consecuente. Y mi camino quiero que se haga por vos. La, 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 la No se debe condenar a un hombre por pedir tierra, no se puede condenar porque la tierra es el plato de toda la humanidad y no siempre de uno cuanto. No se debe condenar porque la tierra es el plato de toda la humanidad y no siempre de uno cuanto.